Muy buenas, bienvenidos a una nueva conferencia de ética, legislación y protección. Hoy tengo el gusto de presentar a José Antonio Rubio, doctor en ciberseguridad y director en ITSMF España y en ISACA, ¿no? ISACA Madrid, eso es. Pues muchas gracias, os dejo con él. Muchas gracias, Samer. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por haber venido a este seminario. Espero que una vez acabemos, pues bueno, os llevéis un par de ideas importantes para vuestro día a día profesional. Como sabéis, o bueno, quizá no sabéis, esas siglas, esas siglas que indican GDPR, aluden al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Estoy convencido, porque ya esto me ha pasado en otros foros, de que quizá muchos de vosotros lo veáis como un tema árido, muy relacionado con la parte del derecho y, desde luego, no os voy a quitar razón. No obstante, tener en cuenta lo siguiente. Derivado de GDPR, los abogados, los bufetes, van a necesitar contar con expertos en tecnologías de la información. Bien, es decir, es un nuevo campo de juego donde se nos abren muchas oportunidades profesionales, ¿vale? Y, de hecho, algunas de ellas bien pagadas. Por tanto, pues, bueno, desde luego, a lo mejor hay personas que dicen, mira, a mí me encanta el desarrollo puro y duro. Pues, oye, que duda cabe, sí que sabía. Pero a lo mejor a otros, pues, si os despierta el interés en la parte de auditoria informática, en la parte de seguridad informática, por ejemplo, ahí dentro tendríamos el hacking ético, que aquí encaja, ¿vale? En definitiva, quedaos con ese primer titular. GDPR es una norma muy, muy importante a nivel europeo que, ya os digo, exige, entre comillas, que los profesionales en tecnologías de la información tengan un rol muy importante, ¿vale? Y, bueno, pues, ¿cómo lo vamos a abordar? Ahí pongo aquello de novedades e impactos en tecnologías de la información. Esta charla entiendo que se puede dar de muchas formas, ¿vale? Una muy jurista, otra mixta y otra quizá, pues, un poco más centrada en la parte de TI. Yo no tengo muy claro cuál va a ser el enfoque que os voy a dar, ¿vale? Porque, bueno, más allá de que esto ya está hecho, que duda cabe, pero, bueno, según vaya desarrollando las diapositivas, pero me intentaré, desde luego, centrar en esa parte de TI. Bien, y logística, pues, si os parece bien, sobre menos cuarto, iré controlándome, pues, haremos un... Bueno, cualquier tipo de pregunta que tengáis, ¿vale? Pues, las abordamos en sus 10-15 minutos. Pequeña agenda, introducción. De nuevo parto de que quizá muchos de vosotros no sabéis qué es la protección de datos, que es el embrión del cual parte GDPR. Por tanto, de forma muy sucinta veremos qué es eso de la protección de datos. Donde nosotros, como expertos en seguridad, ya veníamos haciendo cosas, ¿vale? Lo que pasa que, ahora, muchas más y mucho más sofisticadas. Más adelante, pues, bueno, ya empezaremos a ver esas novedades en GDPR. Obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento. Adelanto, ¿quién es el responsable en una empresa? El propietario de los datos personales que tiene esa empresa. Los propios trabajadores, los datos de clientes, ¿vale? Y encargados de tratamiento, los proveedores, las empresas externas, ¿vale? Tanto unos como otros tienen exigencias en esta materia. DPO. Tan importante es esta norma que exige, en ciertos contextos, un nuevo rol profesional. Hablamos del director o delegado en protección de datos, ¿vale? Desde luego, pues, ahí hay una pequeña guerra entre quién se llevará ese rol. Si los abogados o los tecnólogos. Quizá los abogados nos están ganando ahora, pero, bueno, no voy a desvelar todavía nada. Pero, como veis, es que, además, se abren nuevas oportunidades profesionales en cuanto a nuevos roles que, hasta ahora, no existían. Y luego, y por último, y creo que es quizá lo más importante para nosotros, grandes pilares de este GDPR. Privacidad por diseño y defecto. Os adelanto. Por ejemplo, si muchos de vosotros os dedicáis o os gusta el desarrollo software, aquí ya vais a tener que hacer cosas. Y, aún más importante, en mi opinión, la seguridad basada en el riesgo. Hasta ahora, y lo veremos, la LOPD te exigía que metieses una, bueno, iba a decir pequeña, algo de seguridad de la información, algo de ciberseguridad. GDPR te dice, no, no, es que, lo que hacíamos hasta ahora, bueno, era un comienzo, pero hay que hacer muchísimo más y de forma mucho más sofisticada. Por tanto, aquellos de vosotros que tengáis interés en seguridad de la información, este es un driver de negocio muy importante. Y, empezando ya, pues, bueno, con esta introducción, fijaos, la protección de datos deriva o emana, entre otras fuentes, de la propia Constitución Española. Y, aquí os pongo este artículo. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos. Oye, si yo tengo contratado Internet con no sé qué proveedor, ¿qué datos me exige ese proveedor y qué va a hacer con los mismos? ¿Vale? Quizá me está exigiendo datos de más. O quizá esos datos que recaba sobre mí los pasa un tercero a otra empresa y yo no he dado mi consentimiento. Y, de igual modo, oye, si yo he contratado no sé qué servicio con una empresa y le he dado datos sensibles, esos datos están debidamente guardados. Porque quizá esa empresa es un desastre en materia de seguridad. Por tanto, de forma muy abstracta, la Constitución dice, oye, mucho cuidado. Cuando hay en juegos datos personales, de personas físicas, hay unas reglas del juego. Y quien las incumpla, pues, va a tener unas multas muy, muy importantes. Omnipresencia del dato personal. Recordar, primer concepto, esta ley, la actual Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿vale? Alude a datos de personas físicas. Es decir, no hablamos de datos de personas jurídicas, ¿vale? Por poner un mero ejemplo. Imaginaos que a una empresa se le pierde un expediente y hay datos muy sensibles a nivel de negocio. Cuentas, cifras, proyectos estratégicos. Si ahí no hay datos personales, de alguna persona no aplica la LOPD. Qué duda cabe. Son datos sensibles, pero ahí aplicará otras normativas. ¿Vale? Por tanto, primer pilar, datos de personas. DNI, nombre, historias clínicas, ¿vale? Y también, muy importante, no solo hablamos de datos en formato electrónico, bases de datos, SQL, Oracle, carpetas compartidas con PDFs, Word, sino, además, datos en papel, datos manuales. ¿Vale? Imaginaos, pues, cualquier unidad administrativa donde hay cajoneras o armarios repletos de expedientes. Ahí también aplica esta normativa. Y como podéis inferir, la parte más complicada que duda cabe va a ser la parte digital, la parte de seguridad del dato digital. Ahí tenéis esta norma a la cual aludíamos y hablamos de datos de personas físicas identificadas o identificables. ¿Vale? Identificadas. Indica directamente a qué persona se refiere. Por ejemplo, el DNI, ¿verdad? Si tú tienes el DNI de una persona, sí o sí sabes que es pepito, menganito o futanito. No hay duda alguna. Identificables. No indica a quién se refiere, pero da información suficiente para llegar a averiguarlo. Por ejemplo, si tengo una fotografía que no es suficientemente nítida, ¿vale? Por tanto, no puedo llegar a inferir. Es menganito, pero, como indica ahí, si dicha identificación no requiere plazos o actividades desproporcionadas, sí sería un dato identificable. Y hago un pequeño inciso. Por supuesto, por supuesto que la tecnología siempre va por delante de la legislación. Me dices, mira, es que da igual que sea ultra borrosa la imagen. Es que, usando no sé qué aplicación, voy a dar con qué es pepito. No os quito la razón. Pero, en términos normativos, hasta donde estamos ahora, esto es lo que nos indica la ley. Por tanto, recordad, LOPD alude a estos dos conjuntos de datos. Personas identificadas y personas identificables. Y, además, se definen tres tipos de niveles de sensibilidad del dato. Nivel básico, el más tonto. Nombre, domicilio, son ejemplos DNI, fotografías, firmas, sexo, nacionalidad, ¿vale? Más adelante veremos cuáles son las normas de seguridad que exige la actual LOPD. Ya os adelanto que son muy básicas, ¿vale? Por eso estamos hablando de datos de nivel básico. Subimos un poquito más la sensibilidad. Nivel medio. Si estuviésemos en empresas, en financieras, aseguradoras, datos relativos a solvencia patrimonial, operaciones financieras y de crédito. Y, si estamos en una administración pública, datos de infracciones administrativas. ¿Ok? Ahí ya estamos en nivel medio. Pero, ahora bien, hay otro nicho que es el siguiente. Datos de personalidad, hábitos de carácter, pruebas psicotécnicas, currículums... Es decir, dicho de otra forma. Si yo tengo tal agregación de datos que puedo extraer un perfil de una persona, ya estoy en nivel medio. ¿Lo veis? Es decir, la suma de X datos de nivel básico, si me permiten extraer un perfil que Big Data, etcétera, 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 estamos ya en este nivel. Por tanto, los administradores de estos sistemas, los desarrolladores software que van a tratar estos datos, ojo, porque ya estamos en nivel amarillo. Hay que aplicar, pues bueno, otra serie de medidas de seguridad que veremos de forma sucinta más adelante. Y, finalmente, semáforo rojo. ¿Vale? Datos especialmente protegidos. Ideología, afiliación síndical y política, religión, creencias, origen racial, salud, alimentación, vida y placer sexual, etcétera, ¿vale? Hay ciertos contextos donde estos datos bajan de nivel, pero bueno, no voy a entrar en esa parte, ¿vale? Pero como veis, hablamos de, oye, es que es un dato tan sensible. Imaginaos, la historia clínica de una persona en un hospital. Si tú trasladas de forma inconsentida ese dato a un tercero, es que esa persona, el propietario de esos datos, se ha visto, pues bueno, súper, pues alterada su privacidad. Y de igual modo, si resulta que tú tienes historias clínicas en un servidor que lleva 20 años sin parchear, es un desastre, jamás se ha hecho un análisis de vulnerabilidades, oye, es que lo estás poniendo en bandeja de plata para que llegue un atacante y robe los datos. Y alguien me podría decir, bueno, pero imaginaos este supuesto hospital del cual hablábamos. Es que te ha llegado un superhacker y te ha entrado. ¿Qué culpa tiene el hospital? Sí que tiene culpa. Si el hospital en ese contexto no puede demostrar que había implantado la línea base que exige la ley, el hospital es sancionado. Y de forma muy grave. ¿Vale? Por tanto, como veis, las reglas del juego hasta ahora en LOPD eran muy simples. Usted identifique qué datos personales tiene. Básico, medio o alto. Qué duda cabe. En una misma organización habrá datos de uno y otro tipo en distintas áreas funcionales. ¿Ok? Y en cada una de ellas aplicará lo que corresponda. Y lo que decía, es muy simple. Íbamos o vamos a un real decreto donde nos dice, oiga, si usted tiene datos de nivel medio, tiene que aplicar esto, esto y aquello. ¿Vale? O sea, como veis, unas reglas del juego muy simples. Que veremos que en GDPR cambian bastante. Y llegamos ya a GDPR. ¿Vale? Deciros que este reglamento europeo de protección de datos es eso mismo, es un reglamento. Un reglamento está por encima de una directiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no requiere de transposición. ¿Qué es lo que ocurre? Que como España, por ejemplo, al igual que Italia es un país muy garantista en protección de datos, otra cosa es el cumplimiento real en las empresas. ¿Vale? Eso es otra cosa. Pero a nivel teórico, España es un país potente. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ha hecho? Oye, yo voy a coger ese reglamento europeo y sí que lo voy a transponer. ¿Vale? De hecho, quizás ya lo habéis visto, tenemos un anteproyecto de la nueva LOPD. Que eso es un anteproyecto. Ya no voy a entrar porque está por ver qué ocurre. Y como estos actores son conscientes de la sofisticación que implica GDPR, fijaos, se aprobó en 2016, pero se ha dado de plazo hasta mayo de 2018. Es decir, oye, que nosotros mismos somos conscientes de que esto os va a costar. Por tanto, daos brío. También os adelanto, hay muchísimas empresas, y muchas de ellas empresas muy grandes, que es ahora cuando están empezando a adecuarse. Y está por ver con muchos interrogantes si van a llegar a tiempo. ¿Vale? Y fijaos, tenemos una falta de preparación, lo que os decía. Y aquí hablamos, pues fijaos lo que comento. Estos son, pues bueno, diversos estudios que hay a nivel internacional. El 97% de las empresas encuestadas dicen que no disponen de un plan de adaptación. Es decir, van súper tarde. Van a llegar tarde. El 78% de los directores de informática, vuestros potenciales o presentes jefes, ¿vale? Que son los que tienen que llevar una parte muy importante de esta batuta, dicen que no entienden el impacto o desconocen la normativa. Vamos mal. Vamos mal, insisto. Esto no es meramente un tema de abogados. Es un tema de ingenieros en informática. O como ahora nos llamemos, ¿vale? En definitiva, tecnólogos. Y si el 77% dicen que no saben de qué va esto, pues posible desastre. Y sobre el 22% que responden de esa otra forma, el 20% dicen directamente que saben que no cumplen. 59% dicen que están actualizándose. Y el 21% no están preparados, ¿vale? Y fijaos, esto también es un aspecto muy relevante de GDPR. 75% de los encuestados fuera de Europa dice que no está preparado o ni siquiera sabe si lo está. Aquí la Unión Europea ha sido muy garantista y dice lo siguiente. A mí me da igual que una empresa no esté erradicada, que no tenga sede en un país miembro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de tratar con datos de ciudadanos europeos, le aplica la normativa. ¿Veis un gran problema con esto que acabo de comentar? ¿Veis que vamos a tener empresas de Estados Unidos, de China, de 200 países que sin estar en Europa van a tener que cumplir con esta normativa? Y claro, yo me pregunto, ¿y lo van a hacer? ¿En caso positivo? ¿Cuándo? ¿Vale? Por supuesto, deben hacerlo, más les vale. ¿Vale? Otra clave. La Unión Europea ha sido muy garantista en la protección del dato personal de los ciudadanos europeos. Y por tanto, esto es un, bueno, pues un gran desafío que está por ver cómo se traslada a la realidad. 79% dicen que desconocen cómo se habrían enfrentado las posibles sanciones, que la veremos en un ratito. El 70% de las pymes, pues esa pequeña y mediana empresa, dice, mira, ¿qué me estás contando? Es que no estoy preparado. ¿Vale? Y el 90% de las prácticas que ahora mismo están implantadas, pues parece que no cumplirían con GDPR. ¿Vale? Y lo que se ha notado hace un ratito, aplicación a las organizaciones que traten datos de ciudadanos europeos, independientemente de que tengan sede u oficina en un país miembro. ¿Vale? Por tanto, ya os digo, súper, súper desafío que tenemos encima. Derecho al olvido. Bueno, aquí no voy a mentar nada. Entiendo que desde hace ya, pues, bastante tiempo esto lo habéis visto en prensa. ¿Vale? Este derecho al olvido que introduce GDPR. Derecho a la portabilidad. Imaginemos una empresa que tiene un servicio crítico trasladado en un proveedor cloud. ¿Vale? ¿Qué viene a decir GDPR? Oiga, usted está en su derecho de trasladar ese servicio con los datos personales oportunos a otro servicio de su elección de forma rápida. Es decir, ese proveedor cloud con el cual usted tiene contratado actualmente un servicio no le puede poner pegas. Porque usted cuenta con un nuevo derecho, que es derecho a la portabilidad. ¿Vale? Por tanto, pues, otra arma que tienen las empresas en esos datos y servicios que están externalizados en cloud. Sistema de ventallilla única. Pone, tratamiento de datos en un único estado, autoridad nacional. Imaginaos, una empresa que trata con datos de personas de un único país. ¿Vale? Datos personales. ¿Qué ocurriría? Que el garante, el regulador, sería, en este caso, la agencia de protección de datos de ese país. ¿Vale? Ahora bien, si una empresa, una organización trata con datos de personas de distintos países de la Unión, habrá que ver quién se pone como autoridad de control. Imaginaos que hay una empresa española, ¿vale? Que trata con datos de franceses, españoles, italianos. Y, pues, bueno, ocurre algún ilícito, algún problema. Y se pone como autoridad de control principal la autoridad francesa. ¿Veis lo que puede derivar de esto? En mi opinión, sanciones más duras. ¿Veis por dónde voy? Dice, mira, una empresa española, la agencia española. Pues, bueno, oye, voy a intentar tener un poco, desde luego, respetando siempre la ley, ¿vale? Pero en esa proporcionalidad, ahora bien, si te toca la autoridad francesa, alemana, la que sea, dice, mira, es que usted ha cometido este ilícito, esta infracción, y usted tiene que, pues, bueno, dar respuesta a esta sanción. Y se acabó, ¿vale? Por tanto, otra clave. Oye, mucho cuidado, porque esto quizá va más en serio y sanciones más duras. Y en caso de discrepancias, pues, bueno, habría un comité europeo que dirimiría estos temas. Otro gran eslogan de GDPR es obligatorio notificar las violaciones de seguridad en un plazo determinado. Es decir, si usted sufre una brecha de seguridad, usted es hackeado, ¿vale? Usted tiene la obligación de notificar al regulador en un plazo de 72 horas. Que usted lo notifica, no se preocupe. Yo me, cuando me entere, sanción y sanción dura el canto. Dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Como veis, posibles impactos reputacionales. Esto todavía no está muy definido. Sí, pues, bueno, luego adelantamos quizá en la pregunta que nos hagan. En definitiva, otra gran novedad que, por ejemplo, ya venía o viene en la directiva NIS. Registro de tratamientos de forma muy sucinta. Deciros que cada institución tendrá que tener un registro con todos los tratamientos de datos personales que se llevan a cabo en esa institución, ¿vale? Hasta ahora, pues, lo que se hacía era declarar ante la agencia los ficheros de datos de carácter personal y ahora, pues, bueno, hay que tener un registro interno. Fijaos las multas. La multa máxima por LOPD eran 600.000 euros. Multa máxima por GDPR, 20 millones de euros o 4% de la facturación global. Qué duda cabe que una gran empresa a su 4% va a ser mucho más que 20 millones, ¿vale? Insisto, esta es la teoría. Esto es lo que tenemos negro sobre blanco. Veremos a partir de mayo del año que viene qué pasa. Pero la realidad es esta. Muy importante, en mi opinión, y también tiene una parte informática relevante. Implantar medidas adecuadas para demostrar el cumplimiento. Es decir, usted no solo tiene que cumplir, sino que debe demostrar que cumple. Aquí, quizá, los que desarrolléis software, los que administréis sistemas, si tengo registros de base de datos, si esos registros mantienen la debida integridad, si en caso de necesitar ir a juicio hemos preservado la cadena de custodia sobre la información. Insisto, muchas cuestiones para las cuales un abogado normal no tiene respuesta y va a necesitar de vosotros. ¿Ok? Obligaciones del responsable. Recordad, el propietario de los datos. Seguridad proactiva. Luego vamos a ver qué es eso. Pero bueno, por adelantar algo. Me vuelvo a insistir. Actual LOPD. Identifico si tengo datos de nivel básico, medio y alto. Y, por así decirlo, tabulo con el reglamento que me dice, usted tiene que aplicar esto y esto y esto. ¿Qué dice GDPR? No, no, no. Eso no nos sirve. Usted tiene que demostrar que tiene una seguridad proactiva. Que, qué duda cabe, va más allá de ir a un real decreto y ver qué cheques tiene o deja de tener. ¿Vale? Por tanto, y aquí pues hago quizá un pequeño inciso. Aquellas organizaciones que cuenten con sistemas de gestión de seguridad de la información o el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración pública, por esa vía podrán, si está bien implantado, demostrar esa seguridad proactiva. ¿Vale? Es decir, esto no es, pues tengo un firewall, tengo aquí un antivirus, doy una vez al año, no sé qué es formación. No, no, no. Esos son pequeñas medidas aisladas. Aquí se exige mucho más. Evaluaciones de impacto. Lo vamos a ver más adelante. Adelanto lo siguiente. Por cada tratamiento, entre comillas, habrá que hacer de forma previa un análisis de riesgos. Y si ese análisis de riesgos sale, levanta, aflora zonas rojas, ese servicio o producto no podrá lanzarse a mercado hasta que eso no esté corregido. Ese nombramiento de ese director o delegado de protección de datos, con sentimientos explícitos y verificables. Por ejemplo, las casillas premarcadas ya no son válidas. Esto es lo más tonto de esta normativa, ¿vale? Seguro que lo habéis visto en 20.000 formularios. Tenemos el formulario y a pie de página un clausulado, ¿vale? Habrá que revisar los avisos de privacidad, un lenguaje claro y conciso, que hasta un menor pueda entenderlo. Y fijaos, mayor accesibilidad y sencillez para ejercer derechos arco. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Vale? Oye, proveedor de telecomunicaciones, yo me di de baja hace dos años. Ya no tengo internet con ustedes. ¿Qué datos tienen sobre mí? O quiero que dejen de tenerlos, ¿vale? Pues en definitiva, ahora mayor claridad. Registro de tratamientos, me quedo con lo que está en negrita. Será obligatorio tener ese registro de tratamientos en estos supuestos. Y pongo en negrita aquellos casos donde ese tratamiento suponga un riesgo y no tenga un carácter ocasional. ¿Veis lo que significa? Os pregunto. ¿Os imagináis alguna empresa donde el tratamiento de datos de personas no sea algo periódico y constante? Claro que lo es. ¿Vale? Alguna habrá, que no lo sea, pero en la mayoría sí. ¿Y os imagináis algún tratamiento donde no haya riesgos? Os pregunto. ¿Os imagináis algún tratamiento de datos donde no sea susceptible de que haya una brecha de seguridad? En todos. ¿Vale? Más cosas informáticas. Tendremos que tener un registro de incidentes de seguridad. Es decir, oiga, no me vale con que usted tenga un KAU y ahí, pues bueno, con la forma que esté gestionado, pues se levanta y se registra en ciertos incidentes. Sino que de forma explícita usted tiene que trasladar lo que ocurre en materia de incidentes de seguridad. Y obviamente indicando, pues, pasó esto, se dio tal respuesta y se ha hecho tal seguimiento. ¿Por qué? Porque si ocurre algún problema el regulador preguntará, oiga, enséñeme ese registro. Y verá si esa empresa ha hecho algo o no al respecto. Y tendremos que tener un procedimiento ante brechas de seguridad. Es decir, que una organización tenga preparado un plan para saber cómo actuar ante esos ataques, ante esas violaciones. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero para los proveedores, los encargados de tratamiento. ¿Vale? DPO, de forma muy rápida, es un rol directivo que va a friccionar mucho con las áreas de negocio, con las áreas funcionales. Os pongo un pequeño ejemplo. Imaginaos, una organización donde el director general necesita sacar a mercado en un mes no sé qué producto. ¿Vale? Y ese producto trata con datos de carácter personal. Y este DPO quizá dice, ostras, por supuesto que yo, vamos, cobro mi nómina de esta empresa y soy consciente de la necesidad de que esto en un mes esté en mercado. Ahora bien, yo he detectado no sé qué posibles brechas en la parte jurídica y o de seguridad del dato. Por tanto, yo no puedo dar mi aprobación hasta que esos riesgos estén gestionados. Lo que os decía, es un rol que va a friccionar, va a entrar en conflicto con las áreas de negocio. A nivel interno y externo, tiene que ocuparse de todas estas cuestiones. ¿Vale? No podrá ser despedido o sancionado en el ejercicio de sus tareas. Claro. Es que se le tiene que blindar de cierta forma. Porque si no, para la alta dirección de una empresa sería muy fácil despedirle. ¿Que nos dices que no podemos sacar para el mes que viene este producto? Ala, despedido. No, no. Las reglas del juego son otras. Tiene que informar al más alto nivel, por supuesto, obligación del deber de secreto y confidencialidad. si tiene asignadas otras funciones no pueden dar lugar a conflictos de intereses. Obviamente, obviamente, el DPO no podrá ser, entre otros, el director de asesoría jurídica. ¿Vale? Es obvio. Y algunas preguntas que ese DPO se va a tener que plantear y quizá para algunas vosotros como tecnólogos les tengáis que dar soporte. ¿Cómo obtengo el consentimiento? ¿Cómo lo registro? Hay que recordar. Y cómo demuestro ante el regulador que lo he registrado y lo he obtenido de forma lícita. ¿Vale? Hay una minimización de datos, hay una limitación de los fines. Oiga, yo a usted le he recabado, le he pedido no sé qué datos para este fin y para ninguno más. Plazos de conservación, se mantiene la confidencialidad e integridad de los datos. Que lo acabe, si estamos ante un DPO de corte de negocio jurídico, no va a saber responder, os va a preguntar a su vez a vosotros. Y pues bueno, lo que os decíamos de si hay una política de información clara o no. Si tenemos ese, por ejemplo, más cuestiones, si tenemos un protocolo para notificar las brechas de seguridad en 72 horas, si hay acciones de formación periódica, si puedo demostrar el cumplimiento y muy importante y lo vemos ahora, si existe una privacidad y seguridad por defecto y diseño. ¿Vale? En definitiva, otra clave, tenemos un rol directivo que sí o sí va a necesitar para su día a día de un conocimiento de seguridad del dato que no tiene. Por tanto, ya os digo, nuevas posibilidades de trabajo y llegamos a estos pilares que son esos, son pilares de GDPR. Privacidad por defecto. Lo leo y comento. Recoger y procesar son los datos estrictamente necesarios y me adelanto. Desde la propia concepción de un producto o servicio, ¿vale? Esto tiene que estar tenido en cuenta. Es decir, en la parte de análisis y diseño software, esto ya tiene que estar considerado. Por tanto, todos los que tengáis, pues ingeniería del software o asignaturas relacionadas, esto va mucho con vosotros. El tiempo de retención si es estrictamente necesario y fijaos, servicio producto con las características más altas de privacidad establecidas de inicio. Os hago, os traslado una pequeña cuestión. A ver, sin dar nombres. Imaginaos, pues, un proveedor de, por ejemplo, una red social, ¿vale? Y yo subo fotos. Y una vez he subido mis fotos a mi perfil, solo quiero que esas fotos las vean mis amigos, ¿vale? Obviamente, yo no soy usuario, ¿vale? A lo mejor digo alguna barbaridad. Tengo que ser yo el que vaya a la opción de configuración y marque el cheque oportuno, ¿verdad? ¿Qué dice GDPR? No, no, no. es la aplicación, el servicio, el que por defecto tiene que trasladar esa privacidad y ya será el usuario, o sea, así lo decide el que baje esa restricción. Por tanto, como veis, un reto enorme para muchos proveedores que está por ver qué pasa y para vosotros como analistas desarrolladores software otro gran reto porque es otra tarea que se incluye en la parte de análisis y diseño software, ¿vale? y privacidad por diseño defecto estaría subsumido dentro de diseño, ¿vale? y viene a ser lo resumo mucho. Desde la propia concepción como decía usted tiene que prever los posibles riesgos en materia de privacidad, riesgos legales y riesgos de seguridad del dato. ¿Veis por dónde voy? Y usted si no ha gestionado oportunamente esos riesgos ese servicio no puede salir a mercado. ¿Vale? Por tanto, como veis, esto apuntala la necesidad de que seamos de verdad, entre otras cosas, entre otros roles, ingeniero software, pero de verdad, ¿vale? O sea, esto no vale con hacer un desarrollo de prisa y corriendo, no, no. Es que usted requiere de un análisis y un diseño bien hecho donde ese requisito no funcional que es la seguridad pasa a ser tan importante como el más importante de los requisitos funcionales. Y esto no es poca cosa. ¿Vale? Me repito, soy muy pesado. Ese requisito no funcional que es la seguridad pasa a tener la misma importancia que el más importante de los requisitos funcionales. ¿Ok? Y es bueno, esto que hemos comentado es por cada nuevo servicio o producto que se vaya a desarrollar. Ahora bien, ¿qué pasa con los productos, los servicios que ya están en porfolio? Pues, habrá que hacer ese PIA que no lo he dicho es Privacy Impact Assessment, ¿vale? Esto se puede decir, hay milacrónimos. Si estamos en alguno de estos supuestos. ¿Vale? Y yo me voy al penúltimo. Tratamiento que afecte a un número elevado de personas. Entonces, os pregunto de nuevo, ¿se os ocurren productos o servicios que no traten con datos de un número elevado de personas? Por supuesto que los hay. Pero serán, y quizá me equivoco, un porcentaje muy pequeño. ¿Vale? Por tanto, vemos que esta herramienta, que es una herramienta del mundo anglosajón, ¿vale? Que se usaba pues en otros entornos, va a ser casi que una herramienta obligatoria para el día a día de las empresas. Donde vosotros vais a tener, pues lo que os decía, un rol importante a jugar. Y llegamos ya a la última parte. Seguridad basada en el riesgo que en verdad aglutina lo que estamos comentando. Recordad lo que decía hace unos minutos. Según la actual LOPD, nosotros vemos si tenemos datos de nivel básico, medio o alto. Y macheamos con un real decreto que nos indica las medidas que aplican a cada nivel. Y eso ya no vale. Ahora que dice la normativa, oiga, usted tiene que hacer un análisis exprofeso sobre ese tratamiento, sobre ese servicio, sobre ese aplicativo. y las medidas de seguridad para gestionar esos riesgos serán las que sean, las que apliquen en ese contexto específico. LOPD actual, para que os tengáis una breve idea. Nivel básico, por ejemplo, usted tiene que tener un documento de seguridad. ¿Qué se traslada en ese documento? Procedimientos que usted tiene para securizar el dato, para hacer backups, para muchas cuestiones. Además, usted tiene de forma obligatoria que notificar a todo su personal de las funciones y obligaciones en materia de protección de datos. Y usted tiene que demostrar que así lo ha hecho. O, por ejemplo, usted tiene que tener mecanismos de identificación y autenticación. Y obviamente que sirvan para algo. ¿Vale? Subimos un poquito más el nivel. Medio. Oiga, usted en su empresa, en su institución, tiene que tener a alguien designado como responsable de seguridad. ¿Vale? Antes, pues bueno, en una constelación de controles, pues se iban haciendo cositas. No, no, ahora ahí tiene que haber una cabeza que ponga orden a todo eso. O, por ejemplo, una auditoría bienal obligatoria. Cada dos años esa empresa tendrá que pasar una auditoría. Auditoría que estará, pues bueno, ahí se verá si se hacen bien o mal las cosas. Y, por ejemplo, nivel alto, entre otras cuestiones, oiga, usted está cifrando la transmisión de datos. ¿Ok? Insisto, es una tabla donde, de forma taxativa, se nos indican las medidas a implantar. ¿Vale? Y vuelvo a recordar, solo estoy aludiendo la parte de seguridad del dato, la parte legal, hay muchas cosas que no estoy comentando. ¿Vale? Y, claro, y esta es la última diapositiva, llegamos a GDPR. Y es lo que os comentaba, oiga, es que yo voy a tener que hacer un análisis de riesgos exprofeso sobre esa situación. ¿Qué haré? Identificaré los activos, veré qué amenazas machean sobre los mismos, ¿vale? Y, una vez expuestos esos posibles riesgos, tengo que ver cómo los gestiono. Es decir, qué controles aplico. Y aquí os pongo algunos. Pues, quizá tendremos que implantar un inventario de activos, quizá tengamos que tener una gestión de altas y bajas en el registro de usuarios. Fijaos, seguridad física. Quizá tenemos que tener controles físicos de entrada, gestión de cambios. Oye, es que a explotación y a producción no se puede subir cualquier cosa desde pruebas. Eso tiene que estar gestionado y bien gestionado. Controles contra el código malicioso. Oye, ¿yo de qué herramientas dispongo para verificar esto? Gestión de programaciones técnicas. Pues, a lo mejor resulta que en este contexto tengo que hacer de forma periódica un hack inético. Segredación de redes. Cosas que seguro que también habéis visto en la carrera. Los que os gusta el desarrollo. Oye, es que a lo mejor tengo que contar con una política de desarrollo seguro de software. Ya os digo que esto, y seguro que lo sabéis, esto es horrible de llevar a la práctica. ¿Vale? Tú coges a un equipo de desarrollo que lleva 10 años trabajando de la misma forma y ahora les dices que tienen que hacer esto así, esto así, esto así, eso es muy complicado de implantar. O, oiga, usted tiene seguridad en sus entornos de desarrollo. Por tanto, ¿veis el gran cambio? Un cambio al cual un abogado no puede dar respuesta, necesita un tecnólogo. ¿Ok? Es decir, tendréis que ser vosotros los que identifiquéis ese tratamiento, los riesgos que hay en el mismo, ¿vale? Y por tanto, con vuestro expertise, con vuestro bagaje, qué medidas, en vuestra opinión, habría que aplicar. ¿Ok? Titular. GDPR cambia las reglas del juego, ¿vale? En la parte legal es mucho más garantista, ¿vale? Se dota de más recursos, por así decirlo, a los usuarios, ¿vale? De igual modo, es mucho más exigente en la parte de seguridad del dato. ¿Recordad lo que decía? No es otro que cumplir, sino que tengo que demostrar que cumplo. Ese es un tema muy complicado, bueno, es un tema interesante. La gestión de las evidencias electrónicas. ¿Ok? Y, oye, que yo como analista de seguridad, o como queramos llamarlo, tengo que llegar a esa empresa, identificar servidores, aplicaciones, cómo se programa, cómo se deja de programar, y en función de ese contexto, decir cuáles son las medidas de seguridad que aplica. Y, por otro lado, reguladores que nos van a exigir pues un poquito más, y entre otras cosas, suele ser lo más notorio, pero yo creo que se tiene que dejar para el final, la parte económica, la parte de sanciones, eso en principio no nos tendría que preocupar mucho, nos tendría que preocupar cumplir y hacerlo bien. ¿Vale? Y la última cuestión a trasladaros, vosotros como tecnólogos, ¿vale? Tenéis mucho que decir en este campo. Y, por tanto, y a mí me da mucha rabia, porque yo hago muchas cosas de estas, a veces a los ingenieros vemos este tema normativo y decimos, ¡buah! Eso es un rollo, eso no sirve para nada. En mi opinión, mentira. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos dota de muchos más proyectos a realizar, trabajos con un sueldo mejor remunerado en muchas ocasiones, y en definitiva, una vía profesional que no se acaba, oye, pues yo voy a ser gestor de base de datos, yo voy a ser desarrollador, oye, si te gusta, desde luego, es lo que tienes que hacer, a la bien, que sepas que el camino es mucho más largo, ¿vale? Y si queremos ser gestores, pues ya empezamos a entroncar con estas cuestiones, ¿vale? Pues por mi parte, esto es todo, muchas gracias, y si tenéis alguna cuestión, pues tenemos unos minutillos, ¿vale? Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias, quería preguntarte en particular por la parte de la que has hablado de las responsabilidades que tienen los propietarios de servicios externos respecto de las legislaciones que tenga cada país por su cuenta dentro de la Unión Europea, pongamos que, por ejemplo, muchos de los alumnos de la facultad disponemos de servicios de cloud, pues por ejemplo, un web que se, un servidor virtual privado, en la nube, y normalmente suele costearse en Alemania, o en países de estas características que son, técnicamente, están más consolidados, así que dices que en caso de que tengamos algún problema con nuestros servidores, tenemos que responder ante la legislación alemana y ante, pues si nos multan o algo, pues tenemos que responder ante ellos y no ante el país en el que vivimos, ¿no? No, no. La cuestión es la siguiente, si nosotros tenemos trasladado ese servicio, ¿vale?, nos tendremos que preocupar de varias cuestiones. La primera, a nivel legal, esa empresa se hace cargo del clausulado exigible en esta materia, si hablamos de Alemania, está chupado, porque el reglamento es el mismo para España que para Alemania. Si fuese un proveedor en Estados Unidos, la cosa cambiaría para mal, ¿ok? Por tanto, a nivel legal, lo que estoy, lo que me están firmando es lo exigido. Y ahora, otra cuestión que quizás es un poco más complicada, perfecto, parece que a nivel teórico cumplen, ¿ok? Pero, a nivel de seguridad del dato, yo como responsable le tengo que exigir cierta diligencia a ese proveedor. Y de igual modo, para yo ser diligente, claro, algo tendré que revisar. Es decir, puede ser posible que en ese clausulado, en ese contrato, ¿vale?, contrato convenio, le diga, oiga, le requiero que usted tenga implantado un sistema de gestión de seguridad de la información. Requiero que usted me enseñe su alcance, el alcance de ese GSI, porque quizás el alcance es otro que a mí no me vale. Le exijo la posibilidad de hacerle auditorías con la prioridad que yo estime, o le exijo que usted de forma periódica me mande ciertos indicadores, ¿vale? Recordar lo que antes decía, seguridad proactiva, es decir, esa seguridad proactiva la tiene que demostrar tanto el propietario, que es esto que os estoy comentando, como el proveedor. Oye, si tu cliente necesitas que yo te mande en un sitio indicador, por supuesto, yo también voy a ser proactivo y aquí los tienes. Oye, yo aquí te enseño este procedimiento donde se indica cómo tengo securizadas mis redes, cómo mi gente desarrolla software, etcétera, 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 ¿vale? Que estamos ante un proveedor cloud o del servicio que sea fuera de Europa, la cosa se complica. Quizá a nivel de seguridad o sea, lo más de lo más, ¿vale? A lo mejor son incluso más seguros que nosotros, pero quizá no se comprometen a cumplir con la parte puramente legal. Eso ya depende de la fuerza que tenga uno como cliente. Si eres un cliente chiquitito y estás ante una gran... Dices, mira, si no te cuadra, vete, es que me da igual. Si en cambio es un cliente potente, pues ahí ya puede haber algún tipo de negociación al respecto. ¿Vale? Gracias. Buenas. Yo tenía una pregunta. Ha presentado la figura del DPO de esta presentación y ha comentado que se va a tratar de una figura un tanto blindada para que las empresas no puedan ejercer presiones sobre... Entonces, mi pregunta es, si el DPO no ejercerá con el instante su trabajo y la empresa sugiere algún problema por no haberse percatado de la derecha de seguridad, la responsabilidad sigue siendo la empresa. Y sin embargo, ¿no podría hacer nada para guardarse de ese trabajo? Por supuesto, si se demuestra que esa persona no ha ejercido con diligencia su rol, desde luego que le caerá lo que le quiera caer. Entonces, vamos a la práctica. Si yo soy un DPO, ¿qué haré para demostrar que he intentado hacer...? Imaginaos, soy una persona que solo tengo conocimientos jurídicos, ¿vale? Y la parte legal, soy un hacha. Ahora bien, la parte de seguridad del dato quizá no la conozco tanto. ¿Qué cosas podremos hacer? Me invento, oye, pues a lo mejor me hago un pequeño curso de seguridad o quizá tiene sentido, pero aún más sentido. Oye, con el director de seguridad o con el director de informática que a lo mejor me toma todos los días un café, pues le voy a exigir ciertos indicadores. ¿Por qué? Porque aunque yo me lleve genial con él y me tome muchísimos cafés y yo sé que es un buen profesional, yo es que también tengo que cumplir con mi parte. Por tanto, a lo mejor le empieza a exigir a pedir ciertos indicadores. Es decir, ese DPO por supuesto que tendrá que contar con mecanismos para que ante ciertos supuestos se demuestre que él lo intenta hacer bien, él o ella, ¿vale? Y recordad, lo perfecto, como se dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, y ahora pues me voy más a la vena de ciberseguridad que es la mía. Ahora mismo hay un axioma en el mundo de la ciberseguridad. Es decir, algo que se sabe que es algo que será por hecho. ¿Os imagináis qué axioma existe ahora mismo en el mundo de la seguridad? No sé quién ha sido, pero efectivamente por ahí van los tiros. El axioma viene a decir, oiga, usted ha sido atacado, está siendo atacado y será atacado independientemente de lo que usted haga al respecto. si tuviese otra charla sobre el tema os diría en este contexto qué medidas de seguridad serían los que nos dotarían de mayor valor siendo responsables de seguridad y estando en este contexto tan complicado. Pero eso es otra charla. En definitiva, el DPO necesita blindarse también el mismo para decir yo lo hago bien y tiene que hacer cositas como estas que comentaba. Muchas gracias. Sander. Bueno, has dicho al principio que incluso empresas que no se encuentran puedan ver la vida europea que traten con datos que ciudadanos de la vida europea tienen que cumplir estas normativas. Mi pregunta por un lado sería pobre en el sentido de muchas empresas crees que se negarían a servir a usuarios europeos en el vista de no tener que cumplir esta regulación y dos pueden argumentar que no conocen que la presencia de estos clientes es ya no europeo para salvaguardarse de las sanciones. Pues a ver, sobre la primera cuestión que me comentas en mi opinión el negocio siempre va por delante de cualquier requisito funcional o incluso normativo entre comillas, ¿vale? ¿Qué te quiero decir? Que me extrañaría muchísimo no soy adivino, ¿vale? Pero me extrañaría muchísimo que una empresa negase un servicio a un cliente por ser europeo, ¿vale? Lo que sí es más posible es que le acepte y no cumpla. Eso sí que es más más posible, ¿vale? ¿Y la segunda que me comentabas era? Bueno, ahí no sé qué contestarte. Si el cliente dice pepito, menganito, dirección, no sé qué, Francia, pues es que es francés y te lo está trasladando o le ha requerido el DNI o el pasaporte o el... O sea, eso sí que lo veo más complicado, ¿vale? Otra cuestión es que está por ver qué ocurre en ese famoso mayo del año que viene. Hay quien dice que vamos, esto de nuevo comentario subjetivo, ¿eh? Me puedo equivocar totalmente. Que quizá haya grandes sanciones para grandes empresas en cuanto a que oye, esto va en serio y a partir de ahí el resto de empresas digan, ostras, que es que va en serio. ¿Vale? Y a partir de ahí se verá la capacidad de respuesta. Si las empresas hacen algo, empiezan a hacer algo o siguen, pues bueno, en modo pasivo. ¿Vale? Pero eso ya es el futuro. Vale. Y a ver, me lo puedo preguntar. Siempre estamos hablando de la recolección de datos, de datos, etcétera. Siempre buscamos recolectar todos los datos, tener una mayor cantidad de datos, etcétera. la opción a la seguridad siempre la enfocamos y estar en ese sentido a que no se puedan acceder a esos datos. No sé, hay, no hay, no se ha buscado otros enfoques para proteger los datos que no se han no accedido a los datos, sino tenerlos no codificados, pero algo en plan unos códigos internos o cosas así. A ver si te entiendo y no lo he comentado. Una cosa muy importante es que si los datos están disociados, esto no aplica. ¿Lo veis? Pero ojo, tienen que estar de verdad disociados. Si yo resulta que en mi sistema informático tengo una tabla con un identificador y ese identificador me lleva a otra base de datos donde tengo los datos, eso no está disociado. ¿Vale? Entonces, si he entendido tu pregunta, desde luego que tendríamos ese, podríamos puentear esta norma, sí, es que a mí qué más me da tener el dato personal. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un histórico, un procesamiento para no sé qué cosa y yo, en ese caso, pues bueno, quiero saber nacionalidad y ya está. Pero no tengo, o sea, no puedo identificar de ninguna forma las personas que están detrás. En definitiva, si somos capaces de disociar de forma oportuna esos datos, nada, no hemos hablado nada. Es decir, no tenemos que cumplir con esto. Ahí también, esa es una labor importante como tecnólogos. Es decir, insisto, en esa parte de análisis y diseño, oye, que es que quizá no tengo que recolectar estos datos y lo puedo hacer de otra forma. ¿Vale? Bueno, quería preguntarte si todo este reglamento se aplica también a las ONGs. La pregunta sería si tienen datos de carácter personal, si la respuesta es positiva, sí. Aquí el activo es datos de carácter personal y usted, si por su negocio y actividad los tiene, pues, pues que usted tiene, entre comillas, mercancía peligrosa entre manos y tiene que hacer algo al respecto. Hola, quería preguntar si los datos los van, por decirlo de alguna manera, de manera indígena, que si a lo mejor yo lo pregunto por alergias, si lo que digo comentario o salido de indicios, también se considera que le diga un dato de nivel de un medio. En este caso, estaremos más bien en nivel alto. En definitiva, si tenemos un identificador, por ejemplo, nombre y apellidos, y luego un box donde pone comentarios de esto que me indicas y se dice algo, por supuesto. Pero, o sea, yo soy responsable de lo que me respondan a mí a ellos, si me responde algo que es de nivel alto que sabe que yo no lo he pedido. Esa es otra, efectivamente. Tiene que ser que nosotros estemos requiriendo ese dato para la finalidad oportuna. Imaginaos, si estamos en registro y yo tengo un expone solicita y en el campo expone, alguien pone subida y obras, oiga, que esto está para otras cosas. A no ser que ese expone solicita vaya a un área de la universidad donde se le requiera esos datos para no sé qué prestación de un servicio. ¿Vale? En el sentido de, por ejemplo, todo lo que decías, la cantidad de pacientes de autónomos que se conoce a esa solicitación o, digamos, pequeña asociación que también se conoce a todos sus socios, ¿cómo se va a garantizar o cómo se prevé que puedan poner en marcha esta regulación cuando ninguno va a tener, digamos, el primer reconocimiento o después los recursos para agregar a ningún, digamos, el resultado? ¿Se va a garantizar, digamos, esto a profesionales que recojan, digamos, esta función en muchas empresas o cómo se podría... Pues a mí me temo que lo único que puedo responderte es que la Agencia Española de Protección de Datos está, bueno, siempre lo ha sido, está siendo muy activa en cuanto a qué, trasladar muchas congresos, información, cómo desglosar un poco el cumplimiento de este GDPR. En definitiva, hacerlo un poco más fácil, pero aún así que duda cabe. Luego está la empresa con su día a día que es la que tiene que cumplir. ¿Vale? Es decir, que duda cabe que el regulador va a intentar facilitar todo esto. Pero más allá de eso, pues insisto, ya está la empresa con su día a día y si tiene datos de carácter personal, pues no le queda otra que tener cierta diligencia, más le vale que sea la oportuna en este tema. Oiga, si usted es una pyme y trata con datos de nivel alto, ¿vale? Es que eso es parte del core de su negocio y usted tiene que ser consciente de las obligaciones que tiene. A lo mejor resulta que de su cuenta de resultados, pues tiene que coger no sé qué pedacito de dinero para comprar no sé qué solución de cifrado, por decir algo. ¿Vale? O sea, usted no... ¿Ves por dónde voy? Hay por un lado yo diría, si estamos aquí en España, ¿vale? Que entre comillas esperemos a ver qué pasa con el anteproyecto de ley de la nueva HeliOPD. Aunque no obstante, ahí está. Habrá modificaciones, que duda cabe, pero bueno, yo prefiero todavía no hablar de ello, ¿vale? O sea, ese sería el primer punto de partida. Y luego identificar muy bien cuáles son los tratamientos de datos personales que hay en mi empresa, ¿vale? Y a partir de ahí al menos, al menos tener una línea base de seguridad. Que yo pueda demostrar que no soy un cafre, que no soy un dejado, que he intentado hacerlo bien. ¿Vale? Si estás pensando de si tienes mucha influencia de datos, pueden pasar los millones de cosas y la multa es de 20 millones. Por supuesto, eso también se desglosa cuando es una multa, cuando es otra, pero la idea sería, usted tiene que prever en su modelo de negocio esto y por tanto... Pero lo que estoy viendo es que más que todo es para las grandes empresas porque las pequeñas empresas forman esto prácticamente el PIB no se asequible. No, pero imagínate, una PIB me dice, mira, yo soy consciente de que tengo este tratamiento y al menos voy a contar con un control de accesos, un antivirus en endpoint, el servidor que me lo lleva no sé qué empresa pues le voy a requerir no sé qué cosa y cuando tenga tal tipo de datos voy a usar no sé qué solución de cifrado. Y todo esto demostrando que se ha hecho ese análisis previo. O sea, insisto, se ha intentado hacer y vuelvo a insistir, la perfección es enemigo de lo bueno. ¿Vale? Y que lo acabe. Si hasta las grandes van mal de tiempo para cumplir que vamos a decir de la PYME. ¿Vale? O sea, esto es un pistoletazo de partida. ¿Ok? Ya os digo, un pistoletazo pues bueno, interesante para todos nosotros. Yo tengo una pregunta. Si entiendo bien esto afectaría a cualquier servicio web ya no de empresas europeas sino de una empresa extranjera cuya comunidad de usuarios implique a un europeo ya tiene que aplicar, ¿no? ¿Eso quiere decir que cualquier startup americano, por ejemplo, no? Estaría así. Si quiere poner en marcha un servicio web que no esté restringida a ciudadanos dominantes sino que sea abierto internacionalmente como suelen hacer, ¿no? Por Twitter, lo que sea, con que reciba alguna IP europea esto aplica. De nuevo, la respuesta es muy simple. Si usted tiene datos del carácter personal de ciudadanos europeos aplica esto, ¿vale? Luego tenemos otras herramientas como el Privacy Shield. Estando como funciona hoy día Internet, estamos hablando de, bueno, aunque en abstracto, ¿no? El espacio de fronteras, tal. Eso quiere decir que da igual de dónde estés tú alojado, da igual de dónde es la empresa, un servicio web que tenga la posibilidad de recibir IPs europeas como usuarios que se registren, tiene que respetar la GDPR, aunque es que eso lo explica GDPR. Oiga, es que a mí me da igual que usted no tenga oficina en Europa, es que usted tiene que cumplir y además tiene que identificar un contacto con el cual el regulador esté en comunicación. En la práctica GDPR está intentando imponer una normativa a todos los servicios web a nivel internacional. No sé si decirlo así. Yo diría de GDPR es muy garantista en cuanto a la protección de los datos de los ciudadanos europeos. Sí, sí. Que tiene muchas implicaciones no solo de nivel europeo. Ya lo he dicho antes, es muy garantista y está por ver qué ocurre, ¿vale? Porque eso es a futuro. ¿Vale? Respecto a esto, justamente, el mayor problema es qué capacidad tiene Europa de imponer las multas a empresas fuera de Europa. O sea, las europeas sí que es cierto que tienes, o sea, están en Europa, puedes controlar más o menos, pero las que no son de Europa, ¿hasta qué punto tiene Europa alguna capacidad? Capacidad, la que quiera tener, ya os digo, la ley dice, vamos, ahí entraremos en ámbito puramente jurídico, pero ahí las reglas del juego son muy claras. Por ejemplo, con Estados Unidos ya lo hemos vivido. Puerto Seguro, ¿recordáis lo que era Puerto Seguro? Pues eso lo tumbó la Unión Europea, ahora tenemos otra herramienta, o sea, en realidad, que por supuesto que la Unión Europea tiene herramientas para ello, ¿vale? Pero vuelvo a insistir, esto es muy complejo, o sea, la Unión Europea ha pretendido ir muy lejos. Ahora vamos a ver cómo esto se va, pues, desglosando y desarrollando, ¿vale? La última, por aquí. Yo no he entrado en la parte legal, ¿vale? El IOPD, pues, habla, por ejemplo, de lo que son fuentes accesibles al público, es decir, las sanciones suelen ir solo con las iniciales, ¿vale? No obstante, en ocasiones, a veces, no es así. La cuestión es que hay un concepto en el IOPD, ¿vale?, que es el de fuentes accesibles al público, básicamente, repositorios donde yo puedo acceder y hacer un tratamiento sin tener de forma previa el consentimiento del usuario, ¿vale? Y es un listado taxativo y con esto acabo. Hay un gran elemento que no es, que no se considera fuente accesible al público, que es internet, ¿vale? Insisto, es una cuestión compleja, ¿vale? Yo me he centrado en la parte de seguridad, así lo he intentado, ¿vale? Pero la parte legal, esto da para muchísimo, ¿vale? En cualquier caso, pues, bueno, aquí, como veis, os dejo mi dirección, ¿vale?, si alguno, pues, bueno, más adelante tiene alguna inquietud, pues, por mi parte, encantado, ¿vale? Y, bueno, pues, un placer estar con vosotros. Gracias. Gracias.